¡Suscríbete al canal! El Redentor en el cielo. Era eso de las 8 y 17 de la mañana, según la información que nos han enviado, mientras un joven tomaba unas fotos y pudo captar lo que considera una imagen divina. La del Redentor asegura que no usó el flash de su teléfono mientras tomaba unas fotos a su primo. Esto ocurrió en la comunidad quebrada larga Camastrán. La imagen ha recorrido ya el pueblo y desea andar a conocerlo tal como lo estamos haciendo nosotros aquí. ¿Usted podría creer que esa es una imagen divina o es producto del reflejo o un rayito de sol que le pegó al lente de la cámara y tuvo que difuminar para quedar con ese claro que está allí? ¿Es divina o es un reflejo de la luz? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Moisés, la verdad es que pareciera como en forma de un ángel. Se ve como que tuviera las alas, la cara, los pies. Se ve así la forma. Pero viéndolo de otra forma, de otra lógica, parece que fuera un resplandor. Pero las personas creyentes, yo sí creo en ese tipo de cosas. Yo creo, yo creo en lo divino, en lo bueno, en lo malo. Yo sí creo en esas cosas. Es una imagen divina para Scarlett. Muy bien. ¿Usted, Ricardo, qué dice? ¿Una imagen divina? Yo creo que un destello. De luz. Un destello de luz, dice. Puede ser flash. Ahí están los mensajes. Usted ponga en el WhatsApp de HCH. Hoy en la solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. Ahí está. Miren. Eso es lo que piensa la población hondureña. ¿Y usted qué piensa? Esa es la percepción de cada uno, pues. Vos tenés la tuya. Es correcto. Y yo digo que es un destello de luz a raíz de la toma de la fotografía. Acuérdense que también hay personas que vemos algo que hace semejanza, algo que ya conocemos, le encontramos un parecido y después no metemos... Vos le vas buscando forma. Y la forma que le encontró Scarlett, por ejemplo, Scarlett le mira alas, yo no veo alas ahí. Bueno, hay personas que miran caballos, unicornios y conejos, la cara de Chávez y todo lo demás. Bien, para algunos esta es una imagen divina, para otros, como Ricardo, esto sería nada más un destello de luz y lo que se difuminó allí en la Cámara. Lo que impacta en redes sociales. No, 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 no.